En Campeche existen saberes que son tradicionales, son formas y expresiones de la gente que han pasado de generación en generación. Muchas de ellas es resultado del sincretismo de esa amalgama, de esa conjunción de dos grandes culturas, la maya que es nuestra cultura originaria y la española que viene a raíz de la conquista del nuevo mundo. Es así como tenemos unos de los rituales que existen en Campeche que casi no existen en otras regiones de la zona maya. Como en todo México, el día de muertos implica un simbolismo muy especial. Es la forma de tener presentes aquellos que se fueron pero que queremos e insistimos en que sigan con nosotros. En Pomuch, en el corazón de la zona maya de Campeche, existe un ritual que es una limpieza de los restos de sus muertos. Esta se ha convertido en toda una actividad tradicional en el que con respeto a las familias que llevan a cabo este ritual, también viene mucha gente a conocer algo tan extraño para otras culturas. En este tiempo, en los días de muertos, que son generalmente en México el primero y el dos de noviembre, días antes, semanas antes, en esta comunidad de Pomuch. La gente de la localidad va a los cementerios y va a limpiar los osarios, o sea, los espacios en los que están las osamentas de sus muertos. Las osamentas las recogen y se las llevan a su casa y las limpian. Las limpian con cariño, las limpian con amor, porque es tener a sus seres queridos cerca, muy cerca de ellos. Y al mismo tiempo, se remodela, se pinta y se deja en buenas condiciones la caja donde van sepultados estos huesos. Generalmente los huesos se cubren con un paño blanco y ese paño blanco tiene un simbolismo con unos bordados que aparecen en ese mismo paño. Cuando son niños se les ponen unas palomitas. Cuando son mujeres se les bordan unas flores. Cuando son hombres se les bordan unos crucifijos. Es parte de este ritual. Así se camina en Campeche a través del tiempo. Así se transmiten estos saberes tradicionales. Este ritual de la limpieza de los santos muertos de la localidad de Pomuch en el municipio de Selchacán, el gobierno de Campeche lo ha declarado Patrimonio Cultural Intangible del Estado, con el objeto de que contribuyamos todos, la gente de la comunidad y los gobiernos locales y estatales, a darle un fortalecimiento y garantizar su pervivencia tal y como se ha venido haciendo a través del tiempo, a través de las generaciones. Pero aquí los campechanos somos muy como ceremoniosos. Cuidamos mucho el significado del Hanal Pichán. Mucha gente de la zona indígena no son productores, grandes productores de maíz. Todo lo mejor que se dé para esto, el espelón, la hoja de plátano, hasta sus cepas especiales. La base principal es la masa, masa del maíz nixtamalizado. O sea que la semilla del maíz lo ponen a hervir con agua y cal, después que se enfría lo lavan y lo llevan a moler, después se amasa con manteca y sal. La hoja de plátano para la base, para envolverlo. Y el relleno es ave, pollo, gallina, pavo. Y mucha gente le gusta como cerdo, le ponen sus trocitos de cerdo. Donde va cocido el pollo y todo eso, lleva tomate, cebolla, cebollín o cebollita de rabo verde, cebolla, apazote. Le dicen epazote, se conoce como epazote, pero aquí en nuestra zona, como apazote. Y todo se corta muy bien en cuadritos, se sofríe con todo, con un poquito después de ponerlo a cocer, que se ablande tantito el tomate, todo lo que lleva. Se le echa el achiote para que se cueza ese achiote dentro del tomate. Ya el pollito ya debe estar hirviendo con el agua, su hierbabuena, su ajo, pimienta, orégano. Mucha gente le pone clavo de olor, pimienta gorda. Pero mucha gente, como yo les expliqué, el pollo yo lo soazo en crudo, para que tenga ese sabor así a pueblo. Que se sienta rico, el sabor debe de estar rico del col, porque es allí donde se espesa con masa. Para que tenga cuerpo, para que tenga esa consistencia. Que cuando lo comas no se esté chorreando o esté muy seco. Esto es el juguito, lo que le da ese sabor al pibipollo. El objetivo principal de esto es unir a la familia para que los varones estén cortando la leña juntas. Porque no cualquier leña. Porque hay leña que hace mucho humo. O se apaga muy rápido. Entonces tiene que buscar la madera especial para esto. Y las piedras. Las piedras no pueden ser cualquier piedra. Tiene que ser una piedra caliza que no reviente. Para que tenga ese olor rico, hoja de roble, de pichoy, de guayaba. Para que cuando destapen las hojas, para sellarlo, se le ponen las pencas de hojas de plátano. Así para sellarlo. Para que no le caiga nada de tierra dentro de los pibipollos. Y órale, a tapar. Pero todo esto es así en segundos. Hay que taparlo rápido, meterlo así. Porque el calor del horno, de donde se va el pi, le llaman. Entonces taparlo rápido con las hojas. Y después tirarle la tierra encima. Tres de este lado, tres de este lado, uno de este lado. La cuestión que en segundos tiene que estar tapado bien eso. Y esperar que salga el humito. Si sale humito, taparlo para que todo el calor se concentre allá abajo. Una hora, hora y media. No más. Ese pibipollo va a salir doradito. Pero siempre hay como que ese nerviosismo. De que, ay, ¿será que van a ser dorados? ¿Se van a quemar? ¿Se van a salir crudos? Nunca se sabe. Hasta que sale el primero y ves que huele bonito. Y sale la grasita. Y aprovechan hasta echarle las calabazas a un ladito. Y después le echan miel encima y así. Ese es el postre de los pibipollos. Ese es el original. Ahora ya nosotros lo hacemos así. Ya hay veces por la lluvia. Vean si estos días que ha llovido tanto. Va a estar súper húmeda la tierra. Entonces, ¿sabes cómo salen los pibipollos? Aunque lo hagan enterrados. Como sancochados. No queda doradito, crujiente. Entonces, ya se hacen así en moldes para el horno. Que van en el altar. Y si es por papá, mamá o abuelito, ya saben qué parte del pollo le gustaba. Y ese es el que le hacen para ponerlo en el altar. ¿Quién no conoce a su papá? ¿Qué le gusta? Ah, por ejemplo, en mi caso, a mi papá le gustaba la pierna o el muslo del pollo o gallina. Entonces, le gustaba, aunque no estuviera con su huesito. Que estuviera lascado. Pero quería el pollo de la pierna y muslo. ¿Qué les puedo decir? Cada quien defiende la receta de sus antepasados, de mamá, de tía, de abuelita. Como ellos, mejor les parezca. Entonces, ¿yo quién soy para decirlo? Yo estoy defendiendo la receta de mi abuelita. Tengo la oportunidad de platicarles de una de las tradiciones que llevamos a cabo aquí todos los años. El maravilloso estado de Campeche. El concurso de altares Janal Pichán. Es una tradición que año con año se lleva a cabo en el mes de octubre e inicia con el concurso de Catrinas, con niñas de 6 y 12 años de edad, donde pueden mostrar estos trajes y estas ofrendas en los festivales del Día de Muertos que se enmarcan en este concurso de altares Janal Pichán. Como todos sabemos, en este año 2020, seguimos en una contingencia sanitaria y no vamos a poderlo llevar a cabo de manera presencial. Ya son ocho años de esta celebración del concurso de altares Janal Pichán, donde se dan cita un gran número, no solamente de campechanos, sino de turistas internacionales. Para hablarles de datos duros, el año pasado el flujo en el corredor turístico de la calle 59 llegó a más de 37 mil personas. El turista que más nos visita de Europa es el alemán, luego francés, italiano y español en ese orden. Pero el turismo de Asia es muy importante. El turista japonés siempre está en busca de la cultura, de las raíces y de las tradiciones. Aquí en Campeche hemos hecho un trabajo coordinado con los diferentes estados de la República para compartir estas tradiciones y darle ese realce a nuestra cultura, a nuestra tradición. Esto se enmarca también en el concurso de disfraces y el Festival de las Calaveras con Michoacán y el desfile ya conmemorativo de Día de Muertos en la Ciudad de México. Así que hoy podemos decir que se ha vuelto el evento más representativo en cuanto a turismo extranjero y nacional, pero principalmente regional, porque nos damos cita para recordar a nuestros seres queridos que se nos fueron, pero son días de fiesta, de algarabía, de mostrar los dulces y los platillos tradicionales que degustaban nuestros seres queridos que se nos adelantaron. Así que los esperamos aquí en Campeche a una próxima edición en 2021, donde seguramente se la pasarán de maravilla. Nuestro platillo principal y fundamental, que es parte de los altares y de las ofrendas para el Día de Muertos, que se festeja desde el último día de octubre hasta el último día de noviembre, dependiendo del lugar donde estemos ubicados, dentro del Estado, del municipio y en la región. Posteriormente hay comunidades en las que se festeja y se sigue realizando el ochovario e incluso el novenario. Y para finalizar el mes de noviembre con el Bish, que es la despedida de las ánimas. Y como platillo principal, el platillo que siempre está presente en las ofrendas para las festividades de la cultura maya y para toda la descendencia de la cultura maya, no solamente en la península y especialmente en Campeche, tenemos el tamal. El pibipollo es un tamal especial que tiene sus orígenes en la época prehispánica, pero que fue definiéndose a la llegada de los españoles. De manera general, en la península se le conoce como mukbipollo y los campechanos le designaron como pibipollo. Y este pibipollo toma el nombre debido a la técnica de cocción que consiste en hornearlo en un horno que se hace en la tierra, donde hay piedras incandescentes, donde se coloca posteriormente este tamal y es cubierto con hojas con más piedras y una lámina en especial, haciendo referencia entonces al cocimiento del producto. El pi es el horno y el nombre que puede tener con el apellido, porque así es como se le da la designación, dependerá del tipo de producto con el que esté hecho el tamal. Por ejemplo, podemos encontrar en los pueblos el pibicash, en este caso haciendo la referencia a que el relleno es un relleno de gallina, porque cash es la designación para gallina en maya. Este tamal viene de la época prehispánica, no era como nosotros lo conocemos. El nombre original para este tamal es nahuaf o nahuajó. Este tamal, también conocido como pibes actualmente en diferentes comunidades mayas, era un tamal que sirve para las ofrendas de diferentes tiempos de costumbre y tradición maya. Este tamal no se envuelve en hoja de plátano como lo hace el pibipolla actual, sino se envuelve en hojas de la mazorca, en las hojas del jolosh. La masa con la que se prepara es una masa especial, es una masa que se obtiene de la milpa, pero de una parte de la milpa que se reserva para estas festividades. A través del maíz nixtamalizado, posteriormente se obtiene la masa. La masa original no lleva manteca, no lleva ningún tipo de grasa, y entonces obtenemos una masa un poco más tosca o un poco más gruesa, inclusive al momento de la degustación, al momento específico de referirnos a la textura. El relleno que lleva este tamal no es similar para nada al pibipollo que nosotros estamos acostumbrados actualmente. El relleno del nahuac es la pepita de la calabaza y un frijol especial, que es el tishpelón o el pelón, que es un frijol tierno muy propio de nuestra región. Entonces, la masa se estira sobre las hojas de la mazorca, luego se coloca una capa de frijol cocido, una capa de la pepita, y hace la referencia como una torre o unas escalas que se ponen y que tiene un significado muy importante para la cultura maya. Se ven reflejados los niveles del inframundo, de la tradición y de la mitología de nuestros pueblos mayas. Posteriormente, se cierra el tamal, se cubre totalmente con las hojas del jolosh, y es que entra al horno o al pi para ser cocido. Y es que es el tamal original que tenemos de la cultura maya, que ha trascendido hasta nuestros días con toques diferentes, en momentos históricos diferentes, para consolidar lo que hoy nosotros tenemos como platillo principal en un altar de día de muertos, que es diferente a una ofrenda de día de muertos. Podemos encontrar las ofrendas en los pueblos, que son totalmente de raíz maya o que son de origen indígena todavía, y en las ciudades o en las zonas urbanizadas podemos encontrar los altares, que es el sincretismo de lo maya con lo católico. Es lo más común encontrar en un altar un pipipollo y no encontrar un owa. El pipipollo representa desde el lecho donde va a ser cocido, hace la reflexión de ser el hueco donde el cuerpo va a ser enterrado. El pipipollo entonces representa el cuerpo del difunto. Por eso tiene las presas, por eso tiene los huesos, por eso el tipo de relleno. Entonces el pipipollo, el tamal, entra al horno, entra a la tumba donde se está cociendo, que hace la semejanza de la estancia en el purgatorio, si estamos hablando del sincretismo maya católico, hace la referencia a estar en el purgatorio. El alma, el cuerpo está en el purgatorio y se está purificando y sale cuando ya se va a presentar y se va a poner en el altar o se va a comer, sale simbolizando como el renacimiento o el estar nuevamente en gracia con Dios, pasando por este proceso de purificación. Desde la cultura maya, ¿cuál era la concepción? Era el ciclo que hacía el sol cuando entraba y salía, cuando el sol nacía y se ocultaba. Entonces vemos este simbolismo y estos posibles significados antropológicos que le han dado nuestras culturas en Campeche, junto con el pibipollo, que es como el tamal principal para la península. Además en Campeche del pibipollo tenemos un tamal todavía más especial para los campechanos que está con el nombre denominado como merienda campechana. La merienda campechana es otro tamal muy importante para el Día de Muertos, específicamente en la ciudad de Campeche, en San Francisco de Campeche, que es el resultado de la mezcla de la cultura maya, la española y la cultura negra. ¿Por qué? Se creía en algún momento inclusive se le denominó como pan de negros o tamal de negros y era la cuestión por la similitud, primero del frijol, del color negro y se le daba a los negros. Y dos, porque se sabía que a los negros como esclavos o como servidumbre se les daba generalmente para comer los desechos de lo que quedaba de la carne. Y entonces este tamal campechano, esta merienda campechana, pues básicamente lo que hace es agarrar todo lo que sobra del pibipollo, lo mezcla con la grasa, con el frijol, con lo que queda de col y se obtiene un tamal delicioso y exquisito. Y este tamal si es muy propio de Campeche y también forma parte de nuestros altares para el Día de Muertos. Y obviamente dentro de la mezcla no puede faltar un ingrediente principal para la península y un ingrediente principal para los mexicanos que es el chile. Una de las principales sabores y aromas para nuestro producto para el Día de Muertos es la incorporación ya sea picado o de manera entera de un chile habanero o de diferentes tipos de chiles habanero para darle más aromas y más sabores. Tenemos también los dulces que forman parte de nuestros altares y de nuestras ofrendas. Si hablamos de las ofrendas mayas vamos a encontrar el dulce de calabaza que hay una variante en cómo se realiza en los pueblos a cómo se realiza en la ciudad. Se cuida la calabaza en el tiempo de la siembra, se recolecta, se separa exclusivamente para el día de la fiesta o de la festividad. Llega la elaboración del producto del tamal, se corta por encima, se escarba y se unta de miel. Y también entra al pi, es decir, entra a cocerse en el horno. Los sabores y la textura son totalmente diferentes. ¿Qué sucede en la ciudad? En la ciudad sigue existiendo este dulce de calabaza, pero incorpora piloncillo o incorpora azúcar. Y además se le dan aromas y sabores incorporando especias. Y eso es uno de los principales platillos dulces que tenemos para el Día de Muertos. También en las ofrendas podemos encontrar la yuca, que es un tubérculo que forma parte de la gastronomía peninsular maya, en especial de Campeche. La yuca solamente es hervida, se monta en una jícara, si estamos hablando de una ofrenda, se le pone miel y se coloca en la mesa. En la ciudad, cuando hablamos de los altares, es otra presentación de los dulces. Podemos encontrar, además del dulce de calabaza, de los dulces en conserva, además de la papaya, también cristalizada. Aquí vamos a encontrar la presentación de dulces que aparecieron en la época conocida como la cocina novohispana, en la cocina de los conventos. Y tenemos una variedad de dulces más diferentes o diferentes totalmente a los que se ponen en la ofrenda en los pueblos. Aquí vamos a encontrar en la ciudad, en los altares, vamos a ver los mazapanes, mazapanes de pepita, que es el más común para estas fechas. A diferencia de otros tipos de mazapanes en México, que se hacen de almendras, que se hacen de nueces, que se hacen de cacahuate, en Campeche en especial se usa el mazapán de pepita, que tiene dos formas de presentarse. Solo el mazapán de la pepita, que al final se cubre con canela, o el mazapán de pepita, que se le ha incorporado agua de azares y se le dan formas diferentes de animalitos, inclusive se colorea de formas diferentes. Incorporamos, por ejemplo, los dulces como los dulces dos frailes, que consisten en una lámina de masa de harina que se fríe pareciendo una tostada, se le coloca coco y encima se cubre de merengue y entonces se hornea para que se pueda secar. Y tenemos esta variedad de pastelito o esta variedad de postre o dulce que es muy típico para el Día de Muertos. Tenemos los dulces de coco, que posiblemente ahí hay una discusión, que se hayan creado a la llegada de la época del anado de China, que fue bajando obviamente desde Guerrero, Ciudad de México, Veracruz y llegar hasta nosotros. O hay por ahí algunas versiones que pueden ser la incorporación de nuestra comunidad coreana en Campeche. Otro dulce muy importante en nuestras mesas es el majablanco. El majablanco es una variedad muy bien adaptada de un producto de la época prehispánica hasta nuestros días. Además de los piñones, que son variedades de panes fritos que posteriormente están bañados con una miel que se hace o con azúcar o con miel de abeja y entonces se le denomina piñones porque por el caramelo se pegan, están apiñonados o están amontonados. Tenemos también el ciquilcap. El ciquilcap es un dulce de pepita que tiene dos variantes para poder hacerse. Una es a la forma tradicional incorporando un caramelo de miel de abeja, como se hace en los pueblos. Se añade la pepita tierna, se extiende en una mesa que obviamente está cubierta con hoja de plátano, se deja enfriar y entonces se porciona y se coloca en las mesas o en los altares o en las ofrendas. Y tenemos la versión de la ciudad donde se hace un caramelo de azúcar, no es miel sino es azúcar, se mezcla con la pepita, la pepita está pelada a diferencia del ciquilcap original donde la pepita no se pela porque es una pepita muy tierna. Se mezcla este caramelo, se deja enfriar y se porciona y obviamente tenemos el dulce de pepita. De la época de la llegada de los coreanos a Campeche tenemos las cocadas, que es el coco que se deshidrata y se carameliza e incluso se ponen conos de papel de china y se presentan en las mesas. Tenemos el niño envuelto que es un pionono que es de la época de los españoles, obviamente que viene desde la edad media, fue adaptándose hasta llegar a la conquista, se nos introduce con la gastronomía que traían los españoles y obviamente es lo que nosotros también tenemos en esta presentación. Otra variedad de postre que tenemos por ejemplo es incorporar el dulce de la papaya cristalizada, la papaya se cocina con cal, se le agrega posteriormente azúcar o se le agrega piloncillo dependiendo del lugar en el que estemos y es lo que se presenta ya como una porción cristalizada. Este postre o este dulce si viene de la época prehispánica y no ha cambiado su manera de hacerse salvo el ingrediente principal para darle lo dulce y son parte de los productos que podemos encontrar en la mesa, en los altares, en las ofrendas. Además de la importancia que puede tener la presentación del atole, la presentación del chocolate, la presentación del agua, la presentación de las frutas como los cítricos, mandarinas, naranjas, la jícama y variedades de frutas locales que se pueden poner y se pueden colocar en la mesa dependiendo del lugar en el que estemos. Esta es la gastronomía que tenemos en Campeche para ustedes para este Día de Muertos. La celebración de Día de Muertos tiene en el estado un arraigo bastante profundo por todos sus usos, costumbres y tradiciones que nos unen a un pasado histórico. Por otro lado es de suma importancia debido a que es el cierre de un ciclo agrícola. Normalmente en las ofrendas, en los altares de Día de Muertos lo que vamos a ver ahí es el resultado del producto de las cosechas. Normalmente es como para finales de septiembre o por ahí de los días de septiembre cuando las cosechas finalizan y son separadas las mejores mazorcas para garantizar la pureza de los alimentos. Por ejemplo, las aves que se van a sacrificar para esos días son separadas también con meses de anticipación para la crianza, para que no se contaminen, para que el gallito no vaya a pisar a la gallina. Entonces para que no tengan ese contacto sexual son separados también. Aquí lo que se trata, lo que los usos y costumbres nos dicen es que tiene que ser, todos los productos tienen que ser, la garantía que deben de tener es que son puros, es que son limpios, son únicos. Nuestro Día de Muertos aquí en la península de Yucatán es único porque tiene una duración de 30 días. El día último de octubre que se dedica a los niños, el día primero de noviembre, es uno de los días principales. El día dos es el día en que se va al cementerio a dejar las flores, incluso a dejar parte de los alimentos, a convivir ahí en el cementerio. Después a los ocho días se hace una siguiente ofrenda que se le denomina en lengua maya Sok. El último día de noviembre es a lo que se le conoce como Bish, que es también una ofrenda, pero conforme pasan esos días son ofrendas menores. El elemento de pureza es un elemento de mucho arraigo desde la época prehispánica. Todo tiene que estar limpio, todo tiene que estar ordenado, por eso entre las familias campechanas se barre, se limpia la casa, se arregla todo, todo tiene que estar organizado. Porque si no, dice la tradición que vendrán nuestros muertos, en lugar de venir a descansar, vendrán a ser el quehacer de nuestras casas. La ofrenda nadie la puede probar hasta no ser bendecida por el mundo sobrenatural. Primero, o sea, pueden estar ahí todas las viandas, todos los guisos, pero nadie puede tocarlos hasta no ser ofrendados. Las velas son de muchos colores para los niños y oscuras, que son de miel, de cera de miel, para los adultos o velas blancas o bien veladoras. Y también los gustos preferidos, el aguardientito, chocolate, pan, agua, café, todas las bebidas que en vida les haya gustado. Y también se acostumbra que haya un objeto personal de la persona a quien se le dedica. La cruz es una cruz verde. Si el altar está dedicado a una mujer, normalmente se ponen tres pibipollos, porque estamos hablando de las tres piedras donde se asienta el comal. Si es un varón, se ponen cuatro pibipollos grandes, porque son los cuatro puntos cardinales que nos están orientando a las cosechas, a los terrenos de cultivo. Esto es la magia, digamos, del patrimonio cultural intangible. Son las cosas que ahí están y que tenemos que percibir, tenemos que darnos cuenta de que ese mundo sobrenatural, ese mundo mágico, ese mundo grandioso de nuestra cultura prehispánica. Hoy en día, a pesar de la tecnología, de los avances de esta nueva era, en este siglo, esos usos y costumbres siguen tan vivos dentro de nuestra cultura. Porque la celebración del Día de Muertos es eso, es una tradición en la que conviven vivos y muertos. Es una tradición muy viva. No es una tradición de dolor, no es una tradición de llanto, no es una tradición de tristeza. Es una tradición de alegría, porque nos da gusto recibir a nuestros muertos. Otro punto importante es que los espejos en las casas tienen que estar cubiertos, tienen que estar tapados, para que los espíritus no se vean y se asusten. Por otro lado, también se pone una ofrenda más pequeñita, menor, en la parte, ya bien sea en la albarrada o cerca de la casa o en el patio. Esa ofrenda menor es para el ánima sola o para aquellos que no tienen quien les ofrenda. Y también se pone en los solares, en las cercas de los solares, también se pone ofrenda para todos aquellos que murieron trágicamente o que no son convidados, que no son invitados a la mesa. En las comunidades indígenas mayas colocan lo que se le llama el canché. Canché en lengua maya es madera. Y ponen unas mesitas más pequeñas que es donde colocan la ofrenda. Y en las comunidades mayas lo que más vas a ver son productos agrícolas, ya bien sean cocidos, preparados o todavía en un estado natural, porque es para que ellos se los lleven cuando se vayan. Cuando vemos nosotros un altar con mucha ofrenda, un altar muy generoso, es un altar donde la familia decide ofrendar todo lo que ellos tienen ese día. Y no nada más lo ofrendan a la mesa, sino que lo comparten también con las familias, lo comparten entre amigos. Tú si llegas a una casa en estos días siempre te van a invitar, te van a invitar de lo que ellos han preparado para esos días. Existe una tradición también que dicen que el día 31 de octubre, por la noche no te asomes a las calles. Porque si llegas a ver un grupo de personas que vienen caminando, cuidado porque pueden ser las árabes y te pueden llevar. Poder Ejecutivo del Estado de Campeche Gracias. Gracias. Gracias.